Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya muy buenas tardes a todos. Después del almuerzo un poquito, nosotros ya estamos en vivo acá en Diálogos UH 50 años. Hoy con un invitado de lujo realmente. Estamos aprovechando su presencia en el país. Estamos con Gustavo Saba acá en el diario Última Hora, que le quiero dar también la posibilidad de presentarlo a él, que está hoy con nosotros y que lo vamos a aprovechar lo máximo posible, porque no siempre tenemos este privilegio, Gustavo. ¿Cómo te va? Exactamente. Gracias, Erlis. Un abrazo grande a toda la gente. Nos sigue por redes sociales en Última Hora, en estos diálogos de 50 años. Tenemos acá en el medio a Joshua Dirksen, que es piloto de la fórmula regional europea, paraguayo, 19 años. Toda una proyección para el futuro de nuestro automovilismo. Joshua, bienvenido a Diálogos Última Hora. Hola a todos. ¿Cómo están? Un gusto. Gracias por la invitación y un gran saludo a toda la audiencia. Bueno, Joshua, contanos un poquito acerca de tu estadía en nuestro país. Nos comentabas hace rato que hace una semana que estás por acá en el país, ¿no? Sí, así mismo. Llegué hace poco, ahora ya al fin en mi querido país otra vez, disfrutando de la cultura, de mis amigos y obviamente de mi familia también. Subando un poco. Sí, subando en el invierno. Subando en el invierno, exactamente. Lo hablábamos de traje cámaras también con Norman Funk. Nos hizo el aguante para tener los Joshua acá, ¿verdad? Y el invierno paraguayo, abrazador que te tiene acá, ¿verdad? Contanos un poquitito qué tal este año, ¿verdad? Te tuvimos en podio, te estuvimos peleando en los primeros lugares en la fórmula regional. ¿Cómo te vas sintiendo con el auto? Bueno, bastante bien. Últimamente el año comenzó un poco duro, o sea, un poco difícil. Como que nos perdimos un poco con la puesta a punto del auto, con el balance del auto. Como que no pudimos sacar rendimiento de eso y eso obviamente afectó mucho, ¿verdad? Y ahora con el paso del tiempo, ahora en las últimas dos carreras, como que le fuimos pillando otra vez al auto. Estamos mejorando, ¿verdad? Y bueno, y ahora se ve, o sea, el auto está mejorando. Y ahora básicamente estamos, entre comillas, fácil dentro del top 10, cuando antes nos costaba entrar al top 20, ¿verdad? O sea, que definitivamente hubo una mejora en el auto y nada, entonces seguimos trabajando en eso para obviamente mejorar y obviamente poder seguir adelante. Se puede decir que este segundo año ya con el equipo como que te vas afianzando, te vas, como que ya le conoces famoso, le conoces al ingeniero mejor, le conoces al mecánico mejor, le decías, ajustame acá, veme acá, el alerón, muévelo acá, vamos, ya es como esa relación más cercana que te ayuda también. Claro, o sea, como equipo nos entendemos mucho mejor, o sea, nos conocemos mucho mejor, sabemos mejor cómo trabaja cada uno. Pero en el tema de puesta a punto, yo no puedo decidir tanto, o sea, yo no tengo la palabra final. Es siempre una discusión con mi ingeniero, ¿verdad? O sea, siempre charlamos nosotros juntos, damos nuestras opiniones y ahí tomamos una decisión. No es que yo le digo a mi ingeniero, cámbiame el alerón y me cambia, ¿verdad? O sea, le tengo que dar las razones también, ¿verdad? Y lo mismo él conmigo, ¿verdad? O sea, si él quiere cambiar algo, me tiene que dar las razones y así es de acuerdo mutuo, ¿verdad? Entonces es muy importante justamente el feedback que yo le tengo que dar a mi ingeniero y obviamente decirle también qué es lo que yo quiero recibir el auto, qué es lo que yo necesito el auto para ser más rápido, ¿verdad? Y ahí trabajamos juntos y hacemos las modificaciones que creemos que son las mejores. En Bélgica tuviste una gran posibilidad también de llegar al podio, contanos un poquito acerca de lo que fue esa linda experiencia y de lo bien también que dejaste a nuestro país como siempre. Sí, o sea, Bélgica fue un fin de semana muy especial, de muchas emociones, muchas emociones. El fin de semana comenzó bastante bien, o sea, estuvimos en el ritmo desde el día uno, o sea, el año pasado teníamos un buen auto ahí también, no sé, que sabíamos que iba a estar bien ahí. Y nada, empezó súper bien y bueno, luego el podio, sí, o sea, fue, bueno, primero en la carrera uno nos costó un poco con la degradación de la cubierta, se nos sobrecalentó muy rápido y ahí perdí algunas posiciones. Pero luego en la carrera dos fue en lluvia, nadie había manejado en lluvia durante todo el año, yo largaba séptimo. y nada, o sea, a mí normalmente la lluvia me gusta mucho, yo me adapto muy rápido a cualquier tipo de condición y nada, fue el clima perfecto porque ahí sí es un poco más manejo que auto, o sea, ahí importa más el manejo porque es en lluvia, nadie tiene tiempo de reconocer la pista, de saber qué líneas hacer, sino que tenés que salir y volar inmediatamente. Y la lluvia normalmente se me va muy bien, entonces bueno, o sea, tuve una alargada buenísima, ya de séptimo pasé a estar cuarto en la primera curva y luego le pasé al tercero ubicado, me quedé tercero y tenía, era incluso más rápido que los primeros dos y me estaba acercando porque ellos estaban peleando y bueno, entonces hubo un safety car, se re-largó la carrera y bueno, o sea, lastimosamente hubo un safety car porque yo creo que sin el safety car hubiese podido adelantarle a los dos e incluso ganar la carrera que sería increíble. Pero bueno, con el safety car perdimos un poco de tiempo, entonces tuvimos una o dos vueltas menos y nada, la arreglarada fue muy buena, o sea, le estuve atacando al segundo, el segundo, bueno, hizo un error, se fue de largo y yo pasé hasta el segundo ubicado y bueno, lastimosamente hubo un accidente bastante fuerte, una bandera roja, entonces a causa de esa bandera roja se toman los resultados de una vuelta antes y ahí yo estaba tercero, entonces me quedé con el podio, o sea, yo recontento obviamente de conseguir el podio después de tanto trabajo durante el año, después de tantos momentos difíciles, al fin ver una recompensa fue maravilloso y en especial en Spa, o sea, un circuito tan mítico, o sea, tan legendario y nada, o sea, uno de mis circuitos favoritos otra vez y hacer el podio ahí fue increíble. Esa misma te voy a preguntar, las sensaciones, ¿verdad? Uno que es tan, de repente le gusta tanto la Fórmula 1, uno que mira Spa-FanRush, o sea, como un circuito mítico, tan legendario, con tanto aire, ¿verdad? O sea, uno cómo lo podría definir estar en el podio en Spa. No, locura, locura, en especial la experiencia en sí de poder manejar en ese circuito es increíble, o sea, las sensaciones que están, especialmente de Rush, la curva en su vida, y especialmente en la lluvia, o sea, era casi a fondo en la lluvia, a 220 esa curva, pero uno no dimensiona hasta que esté parado en frente de esa curva y ves realmente lo alto que es, ¿verdad? Lo mucho que sube y como que te da, no miedo, pero te da respeto, ¿verdad? O sea, respetas así la curva ahí, especialmente porque es a ciegas, o sea, vas subiendo y literalmente como Ayrton Senna hacía, vos ves el cielo, ¿verdad? Estaba como que hablando con Dios, ¿verdad? No, ni siquiera ves la pista, ni siquiera ves la curva de tanto que sube, y más por inercia, más por feeling nomás vos de repente doblas a la siguiente curva porque no ves la curva, ¿verdad? Entonces, simplemente es una experiencia increíble el circuito de Spa y más otra vez haciendo el podio. Yo me quedé con una parte que decías que te gusta mucho manejar con lluvia, para muchos a lo mejor va a ser eso una dificultad, pero ¿cómo lo ves vos? No, a mí me gusta porque es algo diferente y me gusta porque es un desafío diferente, o sea, uno tiene que adaptarse vuelta tras vuelta a las condiciones de lluvia porque eso cambia muy rápido, o sea, la pista puede secarse súper rápido o la pista de repente puede mojarse más y sin darse cuenta, o sea, siempre es, siempre tenés que estar atento a cambios de agarre, porque cuando más se seca la pista, más agarre tenés y más podés empujar, pero algunas veces uno no se da cuenta y uno dice, bueno, acá ya es el límite, y te quedas en ese límite, pero dos, tres vueltas después la pista va a estar más seca y podés frenar cinco metros más tarde o algo, pero tu mente te dice, no, este es el límite porque ahí yo frené y casi me fui afuera, pero siempre es un juego mental, ¿verdad? O lo mismo cuando empieza a llover más, vos de repente frenás en el mismo punto y como que casi te pasás, ¿verdad? Y después se vuelve a secar y no sé, es siempre así un desafío, es adaptarse constantemente a las condiciones y realmente saber qué pasa con la pista y obviamente encontrar la línea correcta es súper, súper complicado. Si hacemos un paralelismo entre el auto que vos tenés de Fórmula 3 y el auto de Fórmula 1, ¿cómo lo podemos ir midiendo más o menos? ¿Cuáles son las diferencias que tienen entre uno y otro? Aparte obviamente de la tecnología y la plata que se maneja entre una categoría y la otra. ¿Cuáles son? Bueno, en simples palabras yo suelo decir que el Fórmula 3 es como un mini Fórmula 1, simplemente más sencillo en general. O sea, la Fórmula 1 obviamente tiene 1000 caballos, pesan 980 kilos, tiene muchísima aerodinámica, cubiertas mucho más grandes, frenos más grandes. El Fórmula 3 es como una versión mini del Fórmula 1 y más sencillo. O sea, tiene, nuestra auto pesa 680 kilos, tiene 300 caballos de fuerza, velocidad punta de 265 kilómetros por hora, llega de 0 a 100, llega en 2,8 segundos. No tenemos obviamente tanta carga aerodinámica como la Fórmula 1, no tenemos cubiertas tan grandes tampoco. Entonces como que simplemente es en general un poco más lento que un Fórmula 1, o sea, más sencillo, más barato obviamente. ¿Motores de cuánto hasta cuánto llegan? ¿De cuánto cabello de fuerza? Bueno, los nuestros de 300, la Fórmula 1 obviamente ya tiene los 1000, pero tienen también el motor eléctrico. Claro, le va acompañando al andar. Claro, claro, nosotros no tenemos el motor eléctrico, pero sí, igual es, y sí, es básicamente, no hay, sí, es básicamente un Fórmula 1, pero más simple en todos los ámbitos. En cuanto a seguridad, creo que está en un escalón más abajo, ¿verdad? De repente el aro no tiene, el aro, cosas así, ¿verdad? Eh, tenemos el aro también, sí, en temas de seguridad no sé, pero me imagino que sí, por las velocidades que hace la Fórmula 1, porque los impactos en la Fórmula 1 deben de ser más fuertes, o sea, la seguridad ha de ser mayor que en nuestros autos, ¿verdad? Pero sigue siendo bastante seguro igual, de vez en cuando, bueno, hay momentos de bastante mala suerte donde un piloto sí sale muy herido, pero no es muy común eso, o sea, normalmente uno después de tener un accidente puede salir caminando sin problema, de repente vas a tener un pequeño moretón nomás o algo, pero no, nada, nada muy grave. Hablaba un poco acerca de la concentración, si querías hacer una consulta respecto a eso, ¿vos cuando manejas, estás incomunicado, tenés algún tipo de comunicación? Tenemos radio, tenemos radio con el equipo, pero el equipo no es que me habla todo el rato, ¿verdad? Hay pilotos que sí les gusta y otros que no, yo prefiero estar más callado y simplemente estar concentrado en mi trabajo, pero simplemente me da información básica, o sea, por ejemplo, me dice si el auto de adelante es más rápido o más lento que yo, o el auto de atrás, si es más rápido o más lento, me dice de repente los sectores, si yo estoy bien en el sector 1, si de repente me falta más tiempo en el sector 2, o si estoy rápido en el sector 3, ¿verdad? Cosas así, información básica, ¿verdad? Mucho más que eso no necesitamos y obviamente no me puede decir qué hacer en las curas porque él no puede ver la telemetría en vivo y eso ya es mi trabajo, ¿verdad? Manejarlo lo más rápido posible, entonces él simplemente me da la información necesaria para que yo pueda saber qué hacer en cada situación. De acá a futuro, Joshua, ¿cómo te estás viendo? Leí por ahí de que te ves en la Fórmula 1 o tu objetivo es llegar a la Fórmula 1 de acá a un par de años más. ¿Qué tan factible ves ese sueño? ¿Lo ves más como un sueño o una realidad de repente que pueda pasar esto? Yo lo veo como un objetivo, o sea, es un sueño grande, es un objetivo muy grande, obviamente, y se requiere de mucho sacrificio, mucho trabajo, eso yo sé, lo tengo en cuenta, que no es para nada algo fácil entrar básicamente en el top 20 mejores pilotos del mundo, ¿verdad? Pero yo lo veo como algo factible, o sea, hubo varios pilotos que ya también sin mucho dinero pudieron llegar, entonces, ¿por qué yo no? Y nada, estamos en eso, o sea, yo creo que en, bueno, estamos en 2023, para mí que en 2027, por ahí, voy a estar, si sale bien nuestro plan, en 2027 debería estar en la Fórmula 3. ¿Saltarías a la Fórmula 2? ¿Cómo va ese escala FOM? Ahora mismo estoy en la Fórmula 3 regional europea, o sea, que es el campeonato europeo de la Fórmula 3, el siguiente paso sería ir a la FIA Fórmula 3, en todos los fines de semana en los que estemos corriendo, y ese sería el próximo paso, y bueno, hacer sí o sí un año, y normalmente es normal que se hagan dos años de esa categoría, y de ahí pasar a la Fórmula 2, y hacer otros un año, dos años, y de ahí pasar a la Fórmula 1, si es posible. ¿Quiénes son tus referentes pilotos? Tengo varios, pero hoy en día me gusta muchísimo Charles Leclerc, el piloto monegazgo de Ferrari, estoy sufriendo con él, pero igual me gusta mucho. Estamos. Estamos en el... Me gusta Lando Norris, Piastri, me está gustando últimamente bastante. ¿Qué otros pilotos hay? Alonso me encanta, Alonso realmente, o sea, Alonso es uno de mis mayores referentes, porque con la edad que tiene, y después de haberse retirado a la Fórmula 1, y haber vuelto, y estar incluso mejor que antes, o sea, es una locura, especialmente a esa edad, y ese hambre que tiene todavía a esa edad, uno no esperaría eso, entonces eso realmente me impresionó bastante, y él también sería un gran referente para mí. ¿Tuviste algún roce con alguno de ellos? ¿Con algún piloto de Fórmula 1? ¿Ya hablaste, cruzaste palabras? Sí, tuve la oportunidad el año pasado, cuando estuve corriendo en Mónaco, junto a la Fórmula 1, ese fue el único fin de semana donde compartimos pista con la Fórmula 1, en el mismo fin de... Y ahí sí me crucé con Hamilton, Verstappen, Pérez, Leclerc, Sainz, De Vries... Creo que me faltó alguno otro, pero creo que eso con esos pilotos, y nada, fue muy loco, porque ellos, todos los pilotos empezaron a llegar justo cinco minutos antes de que nuestra práctica, o nuestra carrera empiece, y era muy gracioso porque ya tenían que estar entrando en el auto, pero justo los pilotos estaban llegando, entonces yo me dije, no, esta es una oportunidad única, o sea, me fui, corrí, me saqué fotos con todo así rápido, y me metí al auto, lleno de adrenalina, porque era así, hija, le vi a seis pilotos de corrido, normalmente cuando le veo a uno, yo ya estoy así todo el día re feliz, imagínate ver las seis, o sea, era así increíble. Y en Mónaco. En Mónaco, claro, o sea, en Mónaco, o sea... Es un plus gigante. Sí, así mismo, y después con Hamilton tuve una historia también que yo le vi venir, pero venía con guardias de seguridad y eso, y yo me dije, no, acá no tengo chance de sacarme una foto, y yo ya saqué mi celular de lejos, nomás quería hacerme una selfie con Hamilton, porque con la seguridad me dije, no, imposible pasar ahí, y saco mi celular, me pongo así, y de repente le veo a Hamilton viniendo hacia mí, y se pone a mi lado, y yo así, y nada, nos sacamos la selfie, me deseo lo mejor, buena suerte, no sé qué, y nada, fue realmente algo único. No lo dijiste, che, no, no, contigo no es Rosco, ¿dónde está Rosco? No, no, Rosco, el perro de Hamilton que le acompaña en todo el lado, ¿verdad? Por suerte no le dije eso. Hace rato también acá, antes de estar en vivo, estábamos hablando acá con el jefe de reacción, Gustavo Olmedo que está allí, está siguiendo, y te ofrecía café, y vos decías, no, el tema de la alimentación sobre todo, vos decías, es normal como un atleta. Sí, o sea, todo atleta tiene una alimentación especial, digamos, en mi caso no me gusta tomar café, o sea, creo que no está mal, tampoco como atleta podemos tomar café, pero yo personalmente no quiero tomar porque le vi a mis mecánicos allá en la fórmula 3, los tipos solamente viven a base de café, ¿verdad? Si no toman café no tienen luego energía. Y yo me dije, bueno, no, yo quiero tener, entre comillas, energía natural, digamos, no quiero depender del café a la mañana o algo, ¿verdad? Yo me quiero despertar y estar en energía sin necesidad de tomar un café, ¿verdad? Pero la nutrición, sí, o sea, obviamente es comer sano, ¿verdad? No es así ultra estricto tampoco que, si como una vez más, es fin del mundo, ¿verdad? O sea, incluso tengo permitidos, o sea, el fin de semana, por ejemplo, tengo permitido así comer un poco así, qué sé yo, milanesa y asado, ¿verdad? Pero es una, es simplemente comer sano, ¿verdad? Las porciones correctas y un poco de variedad, siempre carne, un poco de carbohidratos, ensalada también sí o sí y básicamente así. Hablamos de los rangos de peso antes de entrar al aire. ¿Cuál es el tema de los rangos de peso? Porque tanto en la fórmula 1 como me imagino la fórmula 3, la aerodinámica, los pesos, todo cuenta para ser más rápido o menos rápido, todo eso. Así mismo, el peso es algo muy sensible, también un tema muy sensible en el automobilismo porque tenemos un peso mínimo que cumplir, o sea, auto más piloto tienen que pesar 688 kilos y si estás por debajo de eso, estás descalificado. Pero obviamente, como nosotros somos locos por encontrar cada milésima de segundo por vuelta, vamos a estar lo más cerca posible de esos 688 kilos, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que mientras al ingeniero, él prefiere 10 veces que el piloto sea súper liviano porque, bueno, el piloto de repente puede ser más liviano de lo que debe ser, pero ellos pueden compensar con poner plomo en el auto, o sea, peso extra, ¿verdad? Pero eso es mucho mejor porque ellos pueden poner ese peso donde ellos quieran en el auto para mejorar el performance, para mejorar el balance del auto, ¿verdad? Es mucho mejor eso que el piloto sea pesado porque nosotros somos una parte, entre comillas, un componente muy pesado en el auto y nuestro centro de gravedad está bastante alto en el auto, ¿verdad? Y eso obviamente afecta mucho también el rendimiento en las curvas. Entonces, el ingeniero siempre trata de poner el centro de gravedad lo más bajo posible en el auto, ¿verdad? Y en el circuito, o sea, para que tengan una idea, el auto del piso vamos a literalmente a un centímetro del piso, o sea, no hay mucho margen, ¿verdad? O sea, incluso en las rectas tocamos el piso y todo, ¿verdad? O sea, por la carga aerodinámica ya empuja el auto hacia abajo y tocamos el piso, ¿verdad? Pero es algo muy normal y obviamente ayuda eso al rendimiento. Y lo mismo pasa con el peso. Mientras más liviano seamos, ellos pueden colocar el plomo bastante bajo en el auto y eso obviamente ayuda también al rendimiento, ¿verdad? Entonces, es idealmente eso. O sea, los pilotos tenemos que encontrar un balance entre ser flacos y livianos y también tener la fuerza suficiente para poder aguantar la carrera. ¿Qué se viene ahora? ¿Ahora en más? ¿A fin de año? No sé si tenés alguna otra carrera por delante. Sí, justo ahora tenemos las vacaciones de verano en Europa, por eso tuve la oportunidad de poder venir a Paraguay ahora. Y me quedo, sí, tres semanitas más. Luego ya me tengo que ir. Incluso menos, creo. Pero bueno, después tengo la segunda mitad de temporada, digamos. Ya corrimos seis fines de semana de las diez que tuvimos y ahora tenemos cuatro más. Entonces las siguientes serían en Austria, luego en Italia y de ahí tenemos otra vez dos o tres semanas de descanso, creo. Pero ya me quedo allá en Europa. Ahí tenemos las últimas dos carreras que serían en Holanda y después en Alemania. Y ahí ya termina el campeonato. ¿Te ofrecieron algo más para hacer? Este año tuviste, antes de la temporada europea, estuviste por los Emiratos Árabes. ¿Tenés algo más para hacer después? ¿Te ofrecieron hacer algo más? Por el momento no. Estamos viendo qué hacer para el próximo año. O sea, la idea perfecta sería obviamente subir de categoría. Pero estamos lejos de confirmar eso todavía. Estamos en proceso de negociación. Estamos contactando, estamos hablando todavía. No hay nada confirmado. Pero sí, lo más probable es que me quede también un mes más en Europa después de la temporada para hacer algunas pruebas. Y cuando estás en Europa, ¿cómo es el día a día, la semana? ¿Cómo se entrena? ¿Cómo es el día a día de un piloto? Bueno, el día a día ya es, te diría que inclusive un poco más tranqui que cuando estoy en Paraguay. Pero allá básicamente me despierto y a la mañana sí o sí me voy a entrenar. Ya sea gimnasio o ir a trotar o ir a andar en bici. Y luego de eso, bueno, vuelvo a casa y hago mis otras tareas. O sea, entre comillas tareas. O sea, hago el trabajo que todo piloto tiene que hacer. Me pongo a analizar los circuitos, a analizar la siguiente carrera. Ver los videos de los años pasados para ver si es que puedo encontrar algo nuevo. Es mucho análisis. Y después obviamente también tengo, hago fisioterapia a la tarde. O sea, fisioterapia más bien ejercicio de prevención para no lesionarme o algo. Y obviamente mantenerme flexible. Tengo también después así un entrenamiento mental que también suelo hacer a la tarde. Después suelo leer libros. Suelo informar. O sea, siempre en modo aprendizaje. Siempre aprender más. Tener nuevos conocimientos. Y simplemente estar lo mejor preparado posible para las próximas carreras. ¿Alguien de tu familia te acompaña ya? ¿En dónde estás? No, estoy solo. Mi familia se queda acá y yo hay pájaro libre en Europa. Bueno, vemos también que tus padres te apoyan muchísimo. Siempre están festejando tus logros, tus triunfos. Muy importante el apoyo de la familia de tus padres. No, es importantísimo. O sea, sin el apoyo de la familia yo no, primeramente no estaría, no voy a poder correr. O sea, no estaría corriendo. Y obviamente me da una tranquilidad también saber que mi familia está al 100% con esto conmigo. Porque si mi familia no me apoyase al 100%, bueno, sería un poco, entre comillas, me sentiría un poco mal, digamos. Sería un poco una sensación rara, ¿verdad? Estoy, no sé. Entonces, por suerte, mi familia sí me apoya al 100% y eso me da una tranquilidad y una confianza también. Yo me quería remontar por último, antes de liberarte, Joshua, y agradecerte que estás acá con nosotros. El tema del semillero de los pilotos acá en Paraguay, quería hacer un poco de énfasis en el karting, que es donde vos saliste. Y donde varios otros pilotos están saliendo a Paraguay y están siendo conocidos a nivel regional y mundial. Ya sea en Fórmula 3, karting y rally, ¿verdad? Rally en el mundial. Contanos un poquitito, ¿cómo es esa experiencia de repente si algún chico o algún padre de familia que le guste el automovilismo para acercarse al karting? O ver así, de repente, ¿cómo fue tu carrera que saliste desde ahí, desde New Guasú y ahora estás en el mundo? Claro, o sea, el karting es la base fundamental para poder empezar a hacer algo en el automovilismo. Si no empezabas con karting, olvidaste, o sea, no, es imposible que llegues muy lejos. O sea, yo conozco pilotos que empezaron directamente con la Fórmula 4, por ejemplo, y no estuvieron en ningún lado. O sea, el karting es fundamental, es así como el colegio, es donde aprendes todo lo básico. Ahí tenés una base para empezar la vida, digamos, ¿verdad? Y es lo mismo con el karting, el karting es lo fundamental. Ahí es donde aprendes todo lo básico. Y, obviamente, lo ideal es correr cuantas carreras sean posibles y, obviamente, a nivel europeo también o a nivel mundial, ¿verdad? En mi caso, corrí el 90% solamente a nivel nacional. Hice un par de competencias internacionales como el mundial de karting, donde llega a la final. Pero en esas competencias internacionales es donde realmente uno aprende muchísimo, ¿verdad? Y, obviamente, uno ya está ahí en los ojos de los equipos de Fórmula I. Ahora, lastimosamente, los equipos de Europa no se fijan mucho en Sudamérica, ¿verdad? No es tan fuerte. O sea, los de Europa no escuchan tanto el automobilismo de Sudamérica. Entonces, es un poco más difícil poder entrar a este mundo de la fórmula, ¿verdad? Y si corres en Europa, obviamente, estás al ojo de todos y es automáticamente más fácil llegar a algún lado de ahí. Bueno, la última que yo tengo es, ¿vos tenéis algún tipo de ritual, cábala, antes de competir? No, realmente. No es ninguna cábala, pero es una costumbre que tengo, que es, por ejemplo, entrar al auto con el pie derecho. O sea, el auto, o sea, siempre del lado del auto yo entraría del lado izquierdo, pero me muevo de la izquierda a la derecha, ¿verdad? Entonces, simplemente es una costumbre por el karting también, porque el motor siempre estaba en el lado derecho y nunca podías entrar del lado derecho. Entonces, siempre tenías que entrar al lado izquierdo y se me quedó de eso. Buenísimo, Joshua. Bueno, un placer haberte tenido acá. Esperemos que sigas disfrutando un poquito acá de tu país, de Paraguay. Nosotros siempre estamos muy pendientes de todo lo que haces y te deseamos el mayor de los éxitos. Acá, Gustavo, te vamos a estar esperando en cualquier momento cuando estés por Fórmula 1 de vuelta acá por los estudios de última hora. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Fue un placer y sí, espero volver pronto. Gracias. 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 Bueno, vamos cerrando entonces nosotros los diálogos UH 50 años acá con un capo, con Joshua Duersken. Así que muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Chau, chau.